Para que vuelvan a oírse de la tierra tus canciones de Virgen enamorada préstame tu lira Teresa préstame tu corazón tu corazón convertido en el arpa de tu amado arrebatado en vuelo de profunda adoración y traspasado de amor enséñame a cantar la oda del cantar de los cantares enséñame a vivir la vida anhelando a mi Señor enséñame a descubrirlo a mi Señor escondido mi niño Jesús sorriente y la santa paz sufriente a cada paso que doy en el vertiginoso vuelo de mis días ocupados tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón enséñame a encontrar Teresa enséñame a encontrar Teresa enséñame a encontrar Teresa a Jesús en mi interior enséñame a encontrar la oda del cantar de los cantares enséñame a vivir la vida anhelando a mi Señor enséñame a descubrirlo a mi Señor escondido mi niño Jesús sorriente y la santa paz sufriente a cada paso que doy en el vertiginoso vuelo de mis días ocupados tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón enséñame a encontrar Teresa enséñame a encontrar Teresa enséñame a encontrar Teresa a Jesús en mi interior en mi interior en mi interior ¡Gracias por ver el video!